¿Qué es el licor en el led? Licor en el led es una empresa especializada en el cultivo, transformación de cítricos en licores y cremas. Estamos en Villarreal, Castellón, y toda nuestra transformación, lo que es el cuidado de los cítricos y después la posterior transformación al licor, es de una manera natural y artesanal. Tenemos los cítricos, que es la naranja, la mandarina y el limón. Y además de estos licores, después presentamos las cremas, que son la crema de mandarina y la crema de limón. Aparte de estos licores, también hacemos el de café y el de chufa ahora, que también son de aquí, de la tierreta, y sobre todo productores autóctonos. ¿Cómo es el proceso de elaboración? El proceso de elaboración es, sobre todo los cítricos, solo utilizamos lo que es la piel. Hacemos un cuidado, bueno, cogemos lo que son los cítricos, cogemos su piel y hacemos una maceración. Una maceración que dura entre cuatro o cinco semanas. Después de esta maceración, ya es donde, cuando cogemos con agua y azúcar, elaboramos el licor.